¿Qué hacen comiendo dulces? ¿Dónde está su madre? ¡Esto no puede ser! Y los saludos de hoy son para... La vida de Nyaki, Ellen Daniela, Chiara Belén, Mariposa, Melody Humana y Toca Pau. ¡Saluditos! Ahora sí, iniciemos con el video de hoy. ¡Hola solecitos! Espero se encuentren súper súper bien. El día de hoy tendré una visita muy importante. Les cuento. Hoy vendrán mis suegros a quedarse en la casa. Tengo que hacer que esta casa brille como un sol. Como tenemos que pasar por ellos al aeropuerto, he elegido el outfit perfecto para la ocasión. Lo he dejado sobre mi cama, así que acompáñenme a la habitación para mostrárselos. ¡Uy! ¿Y mi ropa? ¡Esto no puede estar pasando! ¡Esto no puede estar pasando! He traído la ropa de mami para que la arreglemos. Ella dijo que quería el outfit perfecto, así que recordé que vi unas ideas en TikTok de ropa súper estéril. Así que, ¡vamos a pintarla! Maravillosa, Juan. Es una gran idea, hermanita. Bueno, hermanito, manos a la obra. Busquemos la pintura. Yo elijo la roja y la amarilla. Ah, a mí me gusta la verde y la azul. Y si le hacemos unos trazos con los crayones, seguro queda bien cool. ¡Sí! Creo que le dará un toque especial. Bueno, vamos rápido, que ya en unos minutos salimos. Vamos, Shanti. Échale ganas. Pinta por aquí y por acá también. Podemos hacerle un corazón. Y un sol, un sol. ¡Sí! Va a quedar increíble. Seguro le encantará. ¡Listo! ¡Terminamos! Se ve horrible. Creo que nos van a castigar como por 50 años. En ese momento, Seth sintió el verdadero témoor. ¿Y ahora qué vamos a hacer, hermanita? Eh, tenemos que ocultar las pruebas del crimen. Ah, creo que tengo una idea. Escondamos la ropa en un lugar que jamás la van a encontrar. Se me ocurre un lugar. ¿Recuerdas la casa de la lagartija? Podemos dejarla allí. Eso suena bien. Vamos corriendo. Esto salió muy mal. Señora lagartija, le hemos traído esta ropa. Esto será algo momentáneo. Luego buscaremos otro lugar donde esconderla, ¿sí? ¡Rápido! 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 ¡Déjalo allí! ¡Vamos al cuarto de mami! Así no sospecharán nada. ¿Pero qué le vamos a decir? Ah, ya se nos ocurrirá algo. Chicos, ¿han visto la ropa que tenían preparada para salir hoy? Eh, mami. Pasó algo terrible. ¿Recuerdas al castor que se metió a la casa hace unos días? Pues, vino por venganza. Y tomó la ropa y se la llevó en los dientes. Eh, fue terrible. Eh, sí, terrible. Pero, ¿por qué un castor se llevaría mi ropa? Algo aquí no me cuadra, pero no hay tiempo que perder. Solecitos, debo elegir otro outfit. Acompáñenme, chicos, que la abuela les trae regalos. ¡Regalos tips! Tengo que dar una buena impresión. No quiero ponerme algo formal ni algo tan informal. Quizás pueda ponerme un look casual. Creo que este conjunto beige se me vería bastante bien para la ocasión. Para ellos elegiré ropa cómoda, ya que el viaje al aeropuerto es algo largo y por allá hace mucho calor. Ahora que he elegido nuevamente la ropa con la que buscaremos a mis suegros, voy a hacer el almuerzo de bienvenida. Pienso dejar todo listo para cuando lleguemos a la casa podamos almorzar algo muy rico que sé que les va a encantar. Por acá tenemos el pavo y simplemente lo que vamos a hacer es colocarle esta mezcla súper especial y vamos a dejarlo en el horno alrededor de una hora y media. Una hora después... ¡Listo! Por acá tenemos el postre, tenemos nuestro pavo y también un rico puré de papas. Ha quedado todo delicioso. Espero que realmente les guste a todos. ¡Niños! Vamos que sus abuelos ya están por llegar. ¡Corran! Ya la comida está lista y los postres. Todo quedó perfecto. A pesar de todo, hemos podido solucionar. Eh, sí, mami. Qué bueno. ¡Yupi! Ya pasó una hora y aún no llegan. Súper raro. Espero realmente que todo esté bien. ¡Mamá! ¿Será que nos das un billete para ir a la máquina expendedora? Sí, claro, niños. ¡Tomen! ¡Un billete para cada uno! ¡Sí! ¡Dulces! ¿Cuál te diré? Ah, me gustan todos. Creo que mejor decide tu primero, hermanito. Yo quiero este. Es mi favorito. Ah, yo elegiré este. ¡Súper! ¡Será ácido! ¡Me encanta! Nos sobró un billete. ¿Qué tal si le compramos unos chetos a la abuela? Y al abuelo unas bananas. ¡Oh! Definitivamente estos regalos van a tener mucha clase. Niños, ¿qué hacen comiendo dulces? ¿Dónde está su madre? ¡Esto no puede ser! Mamá nos dio unos billetes para comprar en la máquina expendedora, abuelita. Sí, claro. ¿Qué más podemos esperar? Mamá, qué bueno que llegaste. Te extrañábamos mucho. ¿Y cuánto tiempo te quedarás? ¿Y dónde está papá? No lo sé, hijo. Estará el tiempo que tenga que estar. Ah, ¿y tu padre? Se quedó con unos amigos que llegaron de sorpresa anoche. ¡Qué bueno verla! Hoy vamos a tener un gran día. En la casa tenemos la comida lista. Y luego saldremos con los niños. ¡Será genial! ¡Ay! Comer comida fría. ¡Qué extraño! No, mamá. No estará fría. No te preocupes. Bueno, hijito querido. Está bien. Vamos a la casa. Bienvenida, mamá. Pasa. ¡Ay! Sí, creo que la dejó Sandy antes de salir. Pero no es nada, mamá. Ya la recojo. ¿Por qué esta señora es así? Es solo una pelota en el suelo. Bueno, ya. Vamos a calmarnos. Bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Comamos! He preparado este pavo horneado con puré y un delicioso pastel de fresas. ¿Pastel de fresas? ¡Ay, no! Yo no como dulces. Eso le hace mucho daño a la salud. Pensé que lo sabían. Puede comer otra cosa. También tenemos frutas. Podría reemplazarlo por una manzana. ¿Le vas a servir tan poquito a los niños? Con razón están tan flacos. Si estuvieran en mi casa, estuvieran llenitos de comida. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo le doy la comida que necesitan para su día a día. No estoy de acuerdo. En mi casa se comía hasta más no poder. Esta señora cree que lo sabe todo. ¡Contrólate, Sol! ¡Contrólate! Bueno, niños. Si quieren más, pueden repetir. ¡Ay! Pero este pavo está como una piedra. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Perdónenme. Tengo que ir al baño un segundo. ¡Uy! ¿Como una piedra? ¡Tengo una idea! Podríamos incluir en el regalo la roca que sacamos de la playa y que guardamos en su habitación. Súper. Me parece increíble. Para mí es muy valiosa. Vayamos rápido a la habitación. Busquémosla para envolverla con el resto de las cosas. Mira, mamita. Aquí está la piedra. ¡Genial! Vamos a colocarla junto con los demás regalos. La tenía guardada como un tesoro. Así que espero que la abuela también la vea así. Creo que le falta un poco de color a este regalo, ¿no? ¿De color? ¡Regalemosle un rayón! ¡Genial! El rojo es mi favorito. Creo que a la abuela le encantará. ¡Perfecto! Ahora vamos a envolverlo y quedará listo. Unos minutos después... ¡Abuelita! Hola, niños. Así que esta es la habitación de Santi. Uy, está bastante colorida, supongo. Hace unos días hicimos una remodelación en la habitación de Santi. Le cambiamos la cama, el clóset, un nuevo escritorio y también unas nuevas alfombras. ¡A Santi le encantó! Sí, es cierto, me encantó. ¿Y esas alfombras tan coloridas? ¡Pero qué mal gusto! Esos colores fomentan la rebeldía en los chicos. En mis tiempos, las habitaciones de los chicos eran sobrias, elegantes. De esa forma, los niños podían mantenerse en el sendero correcto. ¿Sendero correcto? ¿Pero qué está diciendo esta señora? Calma, Sol. Ajá. ¿Y qué hace un computador en la habitación de un niño? Todos saben que en la habitación de un niño no puede haber pantallas. Solo hacen que los niños se distraigan de las cosas importantes. Creo que se equivoca. En los tiempos modernos es muy común darle un computador a los niños, ya que les ayuda con su educación. Además, en sus tiempos libres también pueden jugar videojuegos y así se distraen. Es posible que usted no lo entienda porque es una persona mayor. El futuro es hoy, oíste. ¿Persona mayor? ¿Me quiere decir que soy una...? Abuelita, le hemos traído este regalo. ¡Sí, abuelita! Y sabemos que te va a encantar. ¡Ay, qué hermoso! ¿Qué dicen si vamos a la sala a abrirlo? Solecitos, en toda familia siempre hay personas que pueden colmarnos la paciencia, pero a veces es mejor tomar las cosas con calma. Así que cuéntenme en los comentarios si le han regalado algo a sus abuelitos. Y no olviden suscribirse y darle like a este video. Esperen un momento. ¿Qué es eso que está en la casa de la mascota de Santi? ¿Acaso es mi ropa? ¡Niños! ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Adiós!